Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Clara Inés Muñoz. Soy magistrada auxiliar en movilidad ante el falso relator del caso número 04, situación territorial de la región de Urabá, en virtud del acuerdo del órgano de gobierno de la JEP número 037 del 8 de septiembre de 2020, el cual fue prorrogado por acuerdo del órgano del gobierno 004 de la presente anualidad. Y fui delegada por el auto de despacho 0161 del 13 de enero de 2021 para presidir esta sesión. Siendo las 8 de la mañana del día 15 de marzo de 2021 declaro instalada la diligencia de continuación, perdón, quiero aclarar, siendo las 8 y 16 de la mañana del día de hoy 5 de abril de 2021, declaro instalada la diligencia de continuación de versión voluntaria del señor Fidel Iván Ochoa Blanco, identificado con cédula de ciudadanía número 73 millones 549-327, informando que por parte del despacho relator del caso 04 me acompaña la profesional especializada grado 33, Rosmerlin Néstor Piñán Silva, quien ha sido igualmente facultada para acompañarnos en esta diligencia a través del auto 0143 del 2 de octubre de 2020 e intervenir en ella si es necesario. El día de hoy, como quedó planteada en estrados en la sesión pasada, del mes que acaba de terminar, de marzo, en la que nos acompañó el señor Fidel Ochoa, está invitado e interrogará en la diligencia del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, correlator del caso número 03, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate para practicar esta diligencia y para formular las preguntas en el marco de la competencia del caso número 03. El magistrado Alejandro Ramelli estará acompañado por el magistrado auxiliar de su despacho, Hugo Escobar Fernández de Castro. Señor Ochoa, usted ha sido convocado, conoce las dinámicas de esta diligencia y nos ha acompañado ya durante tres y hasta cuatro partes, se ha conformado su versión, hoy estamos en la versión quinta, conoce que lo más importante y la primera oportunidad que ha tenido para expresar verdad es la versión que usted está presentando ante estos despachos que son los relatores del caso 004 y del caso 003. para ello quiero recordar que usted está siendo acompañado por su apoderada judicial como las víctimas también están asistiendo a esta audiencia y el ministerio público. Las víctimas, como bien lo saben, pueden a través de sus apoderados tienen la oportunidad de remitir por escrito algunas preguntas que en este caso en el que estará interrogando preferentemente el magistrado Ramel y su magistrado auxiliar por el caso 003 serán evaluadas las preguntas que ustedes alleguen y a través de la funcionaria que ha estado en contacto con ustedes y se harán, se tratarán de absorber en el transcurso de la diligencia. También queremos recordar que lo más importante es la verdad que se pueda presentar, que estas siguen siendo las oportunidades importantes y esenciales para ofrecer verdad siendo en cuenta la centralidad de las víctimas. Ya le ha sido explicado, pero brevemente le diremos que no sobra advertir que el propósito de esta diligencia conforme al artículo 27A de la ley 1922 de 2018 es la contribución al esclarecimiento de esa verdad y que esto les exige que relaten con el mayor detalle posible lo que les consta y no solo de las muertes sino de otros hechos como son la desaparición forzada, tortura, estas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, todo hecho que tengan conocimiento, violencia sexual, desplazamiento forzado que hayan podido recordar y que no lo haya dicho señor Ochoa en las sesiones anteriores. Como le ha sido explicado esta versión es voluntaria, este despacho una vez se cierre lo remitirá a una propuesta a la sala para darle trámite a su situación individual incluyendo una evaluación detallada de su contribución a la verdad. Señor Ochoa, ¿ha entendido el objeto de la diligencia? Sí, señora. Como tiene alguna pregunta que quiera hacer al despacho sobre lo que se le ha dicho hasta ahora? Sí, señora. ¿Alguna pregunta? No, señora. Ok. Bueno, quiero aclarar que he dicho que con hoy tenemos la quinta sesión de la versión que viene presentando el señor Fidel Ochoa. Pasamos a la acreditación de los participantes en esta diligencia. Vamos a presentarlos a los sujetos procesales. Damos así el uso de la palabra del compareciente que se hace presente en esta diligencia y para efectos de la grabación le voy a pedir por favor que se identifique indicando su nombre completo, número de cédula y último grado en el ejército nacional. Muy buenos días, mi nombre es Fidel Iván Ochoa Blanco identificado con cédula de ciudadanía setenta y tres cinco cuarenta y nueve tres veintisiete. Mi último grado fue tarjeto viceprimero. Muchas gracias. También para el registro le voy a pedir a la apoderada del señor Ochoa para que se presente indicando su nombre, número de cédula y tarjeta profesional. Recordamos que apoderada se encuentra debidamente acreditada para actuar en este marco mediante poder que presentó al despacho el nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Proceda, señora apoderada. Muchas gracias, señora magistrada. Mi nombre es Carencia Álvaro Tocardo, identificada con la febla de ciudadanía número sesenta y cuatro nueve cero dos, tarjeta profesional dos sesenta y ocho cero y en el Consejo Superior de la Judicatura en la ciudad de Barranquilla adquirida por el sistema autónomo de la Secretaría de Estado. Muchísimas gracias. A usted, doctora, gracias. Damos el uso de la palabra al Ministerio Público, a quien para efectos del registro agradecemos que se identifique indicando su nombre completo, número de cédula, número de tarjeta profesional y calidad como sujeto procesal en esta diligencia. Buenos días, honorable magistrada, un saludo a todos los participantes en esta audiencia, al señor Fidel Iván Ochoa y su apoderada, al doctor Alejandro Rameli, su magistrado auxiliar, el doctor Hugo Escobar, y de manera muy especial a las víctimas que se encuentran presentes y a sus apoderados. Mi nombre es Blanca Lucía Mora Méndez, soy asesora grado veinticinco, adscrita a la Procuraduría Primera Delegada de Intervención ante la JEP, actúo con base en la resolución cero veinticinco de diecisiete de noviembre de dos mil veinte como ministerio para esta diligencia a la cual me acompaña el asesor Juan Carlos Clavijo que se encuentra en sala espejo. Muchísimas gracias. Bueno, para la apoderada del señor Ochoa quiero preguntar si en sala se encuentra se encuentra el profesional psicosocial que ha venido acompañando a su representado. Doctora, en el momento no se encuentra la psicosocial que nos ha venido acompañando durante todas las audiencias anteriores pues esta profesional está en sesión de contrato por eso no nos acompaña. Ok, muchísimas gracias. También para el registro voy a solicitar a cada uno de los representantes de víctimas que se encuentran en esta diligencia que se presenten indicando su nombre su número de cédula y el grupo de víctimas a quienes representa. Para ello vamos a hacerlo a través de la doctora Rosmerlín es su opinión. Muy buenos días, muchas gracias magistrada. Vamos a pedirle al doctor Quejada por favor que se presente. Su señoría, muy buenos días para usted doctora Rosmerlín, para nuestra majestad auxiliar, para la delegada de la procuraduría, para el grupo representante de víctimas aquí acreditadas, para el compareciente Fidel Ochoa Blanco, que ha prestado su testimonio y sus versiones para colaborar con esta verdad para su apoderada. Soy José Antonio Quejada Vélez, abogado adscrito a la Corporación Agrocolombiana Hileros del proceso Comunidades Negras. Soy el representante judicial de víctimas acreditadas en este caso de los consejos que quedan en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Curvarado, Chocó, Rosso Chocó, Acandí, y un día Chocó, es decir, Consejo Comunitario de la Población Afrodescendiente. Mi célula es la número 11-807-475-X2, mi tarjeta profesional es la 119-738. Su señoría, muchas gracias y un feliz día para todos. Gracias, doctor Quejada. Doctor Montoya es tan amable y se presenta. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo para la señora magistrada y el compareciente. Mi nombre es Víctor Alfonso Montoya Vallejo, identificado con cédula de ciudadanía 98-714-673, tarjeta profesional 193-654, el Consejo Superior de la Judicatura. Soy abogado adscrito a la Fundación Forjando Futuros y para esta diligencia fungo como apoderado judicial de 37 víctimas indirectas de la masacre de la Chinita en el apartado de Antioquia, algunas víctimas de las comunidades de Guacamayas, Caucheras, Nueva Colonia, Tulapas, Macondo Blanquisset, la Organización Tierra y Paz, la señora Marta Lucía Rivera Guisado, la señora Rosángela Velázquez Álvarez y el señor Guillermo Mejía Londoño. Un feliz día para todos. Muchas gracias, doctor Montoya. Doctora Pescadores tan amable se presenta. Muy buenos días para todos y todas. Un saludo a la magistrada y al compareciente. Mi nombre es Manuela Pescador Rendón actuando hoy como apoderada principal de las víctimas indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pescador. Doctor Viveros es tan amable se presenta. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Luis Felipe Viveros Montoya, cedo de la ciudadanía 71-388-756, tarjeta profesional 141-683 del Consejo Superior de la Judicatura. Represento a víctimas de la zona rural del municipio de Dabeiba. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Viveros. Doctor Rendón es tan amable se presenta. Sí, muy buenos días. Mi nombre es César Augusto Rendón Pinzón, soy de la Fundación Jurídica Colombiana Corpo Jurídico, represento a la familia de Alcides Torres Arias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rendón. Doctor Mendoza es tan amable que se presenta. Muy buenos días a todas y todos. Soy el abogado Jairo Aníbal Mendoza Choles, identificado con cédula número 1140-84410 de Barranquilla y tarjeta profesional número 266980 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en esta audiencia como abogado de la Corporación Afirmativo que representa a víctimas LGBT, víctimas del conflicto armado acreditadas en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctora Caro es tan amable se presenta. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Flor Colombia Caro López, identificada con la cédula de ciudadanía 43677 262 con tarjeta profesional 122628 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de representante judicial del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvarado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Caro. Magistrada, hemos con esto concluido la presentación de los apoderados de las víctimas acreditadas que nos acompañan el día de hoy en el caso 04. Ese sería entonces el total. Muchísimas gracias, doctora Rosmerlin. En este estado de la diligencia pasamos entonces a entregar la misma al magistrado Alejandro Ramelli quien procederá con el interrogatorio. Doctor Ramelli tiene la diligencia en sus manos. Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a iniciar con algunas preguntas por parte del doctor Hugo Escobar. Doctor Escobar, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por hablar magistrado y a todos los demás presentes. Saludo al compareciente fiel Iván Ochoa así como un saludo especial a todas las víctimas. A mí me quedaron varias preguntas de la sesión pasada que creo que no alcancé a hacerle señor Ochoa respecto a su relato. Sobre todo estamos concentrados para hacerle como otra vez entrar al contexto todo lo de David y va a su paso por el batallón de contraguerrillas 79. Entonces, yo ahí tengo varias anotaciones que le voy a hacer probablemente ya no en el orden como usted les había dicho sino indistintamente digamos que son preguntas aisladas de lo que usted comentó en la versión pasada en donde fuimos también invitados. La primera que le tenía era usted nos habló de sus relaciones con las AUC nos habló de que usted era el enlace con Freddy alias Freddy que no es el mismo Freddy Rendón Herrera sino otro alias Freddy y mi pregunta es ¿por qué usted empieza a entablar relaciones con las autodefensas? Usted nos contaba desde que llegó que básicamente eso fue o le entendí corríjame si no es cierto desde la creación de la brigada móvil 11 en Tierra Alta mi pregunta es ¿por qué usted empieza en el batallón 79 a hacer contactos con las AUC? ¿quién le das a orden? me refiero obviamente a sus superiores ¿por qué empieza usted de la nada a hacer el enlace con las AUC y entiendo con alias Freddy? ¿me escuchó? buenos días bueno esta yo estoy escuchando muy mal este vínculo surgió ¿me escucha? hola ya está como mejorando pero estoy escuchando bastante mal ingeniero doctora doctora ¿me escucha? si me ayuda con el tema del señor Ochoa efectivamente el magistrado tiene razón no estamos escuchando señor Ochoa si es que creo que el señor Ochoa tenía su micrófono apagado regáleme un cuento de uno hasta cinco discúlpeme señor Ochoa por favor señor Ochoa ¿me escucha? no señor magistrado creo que la señal del señor Ochoa se ha perdido 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 listo señor Ochoa por un momento ¿me escucha? señor Ochoa ¿me escucha? señor Ochoa ¿me escucha? ¿me escucha? yo le escucho perfecto señor Ochoa gracias si perdimos su señal por un momento le voy a pedir que me regale un cuento de uno a cinco por favor 1, 2, 3, 4, 5 gracias señor Ochoa magistrado Hugo ¿está escuchando al señor Ochoa? sí ahora lo escucho mucho mejor ¿me escucha señor Ochoa? sí yo lo escucho bien correcto entonces retomo la pregunta le estaba diciendo que estábamos hablando de todo el caso del cementerio de Abeiba o todas las víctimas que fueron a parar a ese lugar a ser inhumadas irregularmente en concreto de su paso por el batallón de contraguerrillas 79 que es lo que interesa al magistrado Alejandro Ramel y al suscrito yo quisiera preguntarle ¿de dónde sale o de dónde surge ese relacionamiento con las autodefensas y que usted fuera el delegado o el enlace como lo llama usted con el bloque Elmer Cárdenas Sí, buenos días bueno como ya lo había creo que en la primera audiencia lo había explicado este acercamiento se da porque el primer periodo que yo estuve en Urabá había conocido a este señor alias Freddy era un patrullero normal del bloque bananero trabajaba se desempeñaba como uno de las personas que trabajaba en el casco urbano del municipio de Turbo o el corregimiento del 3 es allí que cuando yo llego a la Beiba ya conocía a este señor correcto y usted ya lo conocía desde antes pero entiendo que usted era sargento vice primero y corríjame si estoy equivocado se encontraba al mando el mayor Guzmán entonces está bien que usted lo conociera desde antes pero usted recibe una orden de algún superior para decirle que usted haga sus contactos que usted se relacione cómo se da digamos que esa instrucción bueno cuando yo llego a la Beiba ya yo era el hombre de confianza del mayor Guzmán a raíz de todas las participaciones que había hecho yo en resultados operacionales en corregimiento de Santa Rita de Ituango e igual ya me había desempeñado como enlace con los el otro grupo de paramilitar que se encontraba cerca de Santa Rita de Ituango es ahí donde tan pronto llegamos al casco urbano él me me dice que que tome contacto con estas personas y y fue así como sucedió correcto además del contacto con alias Freddy usted tuvo contacto con con otros por ejemplo con Hermógenes Elkin Castañeda o no sé con qué otros comandantes usted tenía contacto regular bueno yo siempre hablaba era con alias Freddy y me reunía era con alias Freddy las coordinaciones también se hacían era con él porque él era el máximo cabecilla en esta zona tal vez no me acuerde de los nombres de las otras personas pero él siempre andaba acompañado de otras personas que eran como de su seguridad pero siempre instalaba conversación era con Freddy correcto la comunicación la tenía vía radial con con los paramilitares o cómo era esa comunicación o usted iba directamente al campamento de ellos bueno estas personas trabajaban en el casco urbano y vivían como este señor alias Freddy vivía como cualquier ciudadano en una casa normal en Dabeiba igual que las personas que trabajaban con él tenían un grupo ya con armas largas ya pero alrededor ya en el casco rural pero en el casco urbano siempre esos acercamientos esas coordinaciones hacían siempre personalmente en alguna oportunidad tuvo que ir hasta la base entiendo por el cerro del oso no pero es que el cerro del oso ya fue en Santa Rita de Ituango ese era otro otro otra estructura de los paramilitares acá en Dabeiba era otra correcto y el campamento en Dabeiba de los paramilitares existía un campamento como tal o era solamente en el casco urbano bueno yo nunca fui a un campamento de los paramilitares nunca lo conocí él decía que tenía un grupo de paramilitares con armas más largas y uniformados en el área rural pero yo nunca evidencié un campamento cerca de Dabeiba o en esta en esta parte de Urabá correcto usted recuerda en sus contactos con alias Freddy si algunos miembros del batallón tenían un seudónimo o un alias o se identificaban como parte de o los primos como les decían o como como un eslabón de los grupos paramilitares siendo miembros del ejército entiendo por ejemplo que al mayor Guzmán le apodaban el tigre si no estoy mal no sé si hayan otros seudónimos que usted recuerde que tenían los paramilitares para miembros del batallón escuchó señor compañer gente no 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 me está escuchando bien Sí, señor magistrado, ¿se le está escuchando bien? Sí, pero no, el compareciente como que no me está escuchando. Es lo que tiene mala conexión, pareciera. Sí, señor magistrado, esperemos unos minutos que se restablezca la conexión. Un minutico, por favor. Ingeniero, ¿no será que si el compareciente se desconecta y se vuelve a conectar, puede mejorarle la conexión? Porque sí que lo estamos, esto no nos había pasado antes y es la misma conexión que él siempre ha tenido. Sí, doctora Rúmelín, ya mismo hacemos la desconexión del señor compareciente para que vuelva a conectarse. Gracias. ¿Aló? Señor Ochoa, ¿me está escuchando? Sí, señor Ochoa. Gracias, señor Ochoa. No, perdimos la señal con el señor Ochoa. Ya lo estoy llamando, magistrado, regálenme un segundo. Gracias. Ya se conectó nuevamente, doctor. Gracias. Señor Ochoa, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho bien. Listo, gracias, señor Ochoa. Es que estamos presentando. Sí, me estoy escuchando. Perdón, ¿me está escuchando, señor Ochoa? Señor Ochoa, ¿me está escuchando? Disculpe la pregunta. No, señor Ochoa. Es que su señal está presentando fallas, entonces no lo estamos entendiendo. Disculpe. Esperemos unos segunditos que se restablezca un poco la señal. ¿Me está escuchando, señor Ochoa? ¿Cómo? Parece que ya. Señor Ochoa, ¿me está escuchando? Es que la escucho entrecortado. Sí, 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 claro. Sí, señor Ochoa. Lo que pasa es que su señal está presentando fallas, entonces lo que voy a hacer en este momento es... Me escucha. Me escucha y yo lo escucho. Listo, señor Ochoa. Ya lo escucho mejor. ¿Usted me escucha muy bien? No. Le escucho entrecortado. Sí, doctora Rosmerlín, señor magistrado, hemos expulsado nuevamente al señor Ochoa para que vuelva a ingresar y a ver si mejora su señal. Gracias, señor Ochoa. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho. Listo, señor Ochoa. Como le decía, su señal está presentando fallas, entonces por eso usted no nos escucha y nosotros no lo escuchamos. Demos un minutico a ver. De todas formas, pues lo que siempre pedimos es que nos haga un conteo de uno hasta diez para establecer como... ¿Qué tan buena señal tiene? Entonces regálame un conteo de uno hasta diez, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Aunque su imagen se queda congelada, sigo experimentando algunas fallas de internet. Esperemos unos segundos más a ver si podemos optimizar esa señal. Le voy a pedir un favor, señor Ochoa, apague la cámara un momento. Dejemos el micrófono encendido. Apague la cámara un segundo, por favor. Señor Ochoa, ¿me está escuchando? Sí, señor Ochoa. Señor Ochoa, ¿me está escuchando? Ok. Sí, yo lo escucho. Sí, yo lo escucho. Aló. Listo, señor Ochoa. Nuevamente apaguemos la cámara, por favor. Ok, démosle unos segundos y regálame un conteo de uno hasta cinco, por favor. Con la cámara apagada. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, señor Ochoa. Usted me está escuchando muy bien, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, señor. Nuevamente encendamos la cámara, señor Ochoa, por favor. Y hagamos el conteo de uno hasta diez. Una vez más, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gracias, señor Ochoa. Aún veo un poco de interferencia en su señal. No sé, no sé si podríamos mantener la cámara apagada, ingeniero, para poder mejorar eso. Cuando hemos tenido este tipo de problemas, eso ayuda. No sé si es posible. Claro, doctora Rosmerlín Pérez. Si por parte de la magistratura no hay problema, podríamos mantenerla apagada un instante y más adelante volverla a encender para que mejore la señal. Sí, no hay problema. Gracias, señor magistrado. Sí, funciona. Listo, gracias. Señor Ochoa, entonces, por favor, apaguemos la cámara. Muchas gracias, señor Ochoa. Y creo que podemos continuar, doctor Hugo. Muchas gracias, ingeniero. Continuando, señor Fidel Iván Ochoa. Espero que me esté escuchando mejor. Estamos hablando de las relaciones del BSG-79 con los grupos de autodefensa. Le venía preguntando ahora, usted me cuenta de cómo se da la relación, por orden de quién usted toma ese contacto y ese enlace. Y después de eso le pregunté sobre el campamento de las AUC. Ahora le estaba preguntando sobre los seudónimos o alias. ¿Usted conoció, siendo enlace del ejército con las AUC, un alias El Tigre o a quién le apodaban El Tigre? Pero entre las autodefensas alias El Tigre lo conocí, pero cuando estuve en el primer periodo de Burabá. Le quería preguntar en detalle si existían alias dentro de las autodefensas para conocer miembros del BSG-79. Si usted tenía un alias, si algún soldado tenía algún alias. Yo le puedo dar algunos, algunos, no sé. Adelante. Que yo me acuerde, yo, entre ellos siempre me llamaron como el flaco. Siempre, como ya, Freddy me había conocido desde la primer periodo de Burabá. Ya él me llamaba como el flaco. El Tigre, algo más le dicen El Tigre porque en el ejército lo conocen así como El Tigre. Si le escuché bien, a usted le apodaban El Flaco y al mayor Guzmán le apodaban El Tigre. Sí, lo estoy repitiendo. Un apodo que lo ha hecho. Pero es que este apodo del mayor Guzmán no es un apodo que se haya colocado para hacer coordinaciones con los paramilitares. Es que al mayor Guzmán dentro del ejército, me imagino yo que desde su inicio, en la carrera militar le dicen El Tigre. ¿Aló, me escucha? Sí. ¿Y las autodefensas también lo conocen con ese mismo nombre o no le tienen nombre? No, no. En las autodefensas nunca, nunca supe, nunca lo llamaron así. Siempre el mayor Guzmán. Correcto. A usted le apodaban El Flaco. ¿Quiénes otros tenían códigos o este tipo de apodos para hacer coordinaciones? No, yo dentro del ejército, del grupo de ejército no me acuerdo, pero no me acuerdo de eudónimos. ¿Usted recuerda a un soldado apellido Contreras? Sí, Contreras es un soldado que duró muy poco en el batallón de Contreras, en el año 79, porque él tuvo un problema administrativo. Creo yo que salió un permiso y no volvió más. No tengo muy claro cómo fue el retorno, pero no duró mucho en el ejército, en el batallón, porque él no alcanzó casi a trabajar con nosotros. Correcto, no, porque tenía entendido que él también tenía una especie de seudónimo como Archibaldo o El Chavo, El Chavito. Pero no sé si usted recuerda que él tuviera tan buenas relaciones o conexiones también con las autodefensas. Yo supe nunca, nunca supe que este soldado haya tenido conexiones con las autodefensas, porque ellos siempre buscan a los comandantes, buscan un canal para dirigirse al comandante del batallón. Y este soldado yo nunca lo conocí como haciendo coordinaciones. Y si habló con ellos, de pronto fue algo por cuenta de él. Pero que yo sepa, nunca lo vi o nunca fue asignado como para que hablara con ellos o hiciera coordinaciones. Correcto. Bueno, por mencionarle a algunos otros integrantes, el Capitán Romero, el Sargento Coral, Capera, algunos de ellos tenían seudónimos o era usted el único encargado, digamos, de hacer todas las coordinaciones con las autodefensas. Bueno, yo creería que lo que yo supe, yo coordinaba como esas actividades entre el comando del batallón y ellos, pero tal vez Coral o Capera también podrían estar hablando con ellos, porque era algo que era fácil de instalar esa coordinación o hablar con integrantes de este grupo. Claro, le entiendo además que estaban en el pueblo, estaban en el casco urbano. Sí, señor. En un hecho en concreto usted nos contó de una coordinación del mayor Guzmán con un armamento, ¿no? Que lo coordinó directamente el mayor Guzmán. En ocasiones era el mismo comandante el que hacía las coordinaciones. Sí, esto se eleva a los hechos que ocurrieron el 15 de julio del año 2005. En estos hechos sí estuvo presente Alia Freddy y estuvo también el mayor Guzmán en el sitio de los hechos. Y sí, así como yo mencionaba y han mencionado otros comparecientes, el armamento lo dio Alia Freddy y se los dio al mayor Guzmán para que se reportara como si estas víctimas lo habían tenido. Paso ahora a preguntarle por algo que puede estar muy conectado también a las autodefensas y es el asunto del narcotráfico. Además de coordinaciones de armamento, comunicaciones bajas, también existieron coordinaciones a efectos de favorecer el paso de drogas o de base de drogas hacia el mar o hacia el interior del país. No, esta clase de coordinaciones nunca las he dado. Allá en la meida nunca, o sea, personalmente nunca las conocí ni nunca las hice tampoco. O sea, cuéntenos más sobre las coordinaciones. Las coordinaciones, cuando usted hablaba con Freddy, que es lo que nos está contando acá como la verdad, usted hablaba para qué, con qué fines, qué utilidad sacaba el ejército de hablar con Alias Freddy a través suyo y viceversa, qué utilidad sacaban las autodefensas de entregarles armamento, etcétera. Bueno, estas coordinaciones eran relacionadas con el fin de, todo conllevaba a los resultados operacionales. Ellos nos brindaban informaciones de la guerrilla, de ubicación, igualmente de informantes, de milicianos. Y como la dificultad era tal vez tener las víctimas, pero no tener el armamento porque era difícil. Entonces, con ellos, con las coordinaciones con ellos, se nos fue esta parte, porque ellos aportaban ese armamento y ya se nos facilitaba de hacer las legalizaciones, como nosotros los militares llamamos. Estas eran las coordinaciones que hacíamos. Además de armamento, ustedes, y de información que usted nos cuenta, recibían ustedes acompañamiento a través de guías, operacionalmente acompañaban a la tropa, bien sea vestidos de militar o de civil. Sí, cuando íbamos a hacer una operación a una área donde nosotros no conocíamos y ellos tenían una persona dentro del grupo de ellos que conocía esa área, nos lo prestaban como guía y a nosotros lo dotábamos con uniforme y armamento de nosotros. Pero sí, en varias ocasiones nos prestaron, nos suministraron personas para que nos sirvieran como guías. Ahora, tengo una duda ahora que usted me habla de que las autodefensas era quien les proporcionaba información sobre posibles milicianos o eventuales guerrilleros. Y mi pregunta viene ya más desde la experticia suya tantos años en el ejército. Cuando uno recibe una información, ¿cómo se debe verificar esa información? Entiendo que este batallón de contraguerrillas no tenía una dependencia de inteligencia. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿esta información tenía alguna contrastación, alguna verificación? ¿O simplemente la persona que fuera señalada por alias Tredi o por las autodefensas como ser afín a la guerrilla o miliciano era dada de baja automáticamente? ¿Pueda hacer un favor me repite la pregunta que se le recortó? Sí, con mucho gusto. Usted me cuenta que las autodefensas entregaban informaciones sobre guerrilleros, presuntos guerrilleros o presuntos milicianos colaboradores de la guerrilla. ¿Esta información, según su experiencia en el ejército, debía ser verificada? ¿Fue verificada, como lo indican las reglas operacionales? ¿Me escucha? Lo último no la escuché. Creo que estamos nuevamente teniendo problemas de conexión, pero se la hago por tercera vez. A raíz de su respuesta de que la información sobre bajas era proporcionada por las autodefensas, es decir, las autodefensas señalaban quiénes eran las posibles víctimas al ejército. ¿Esta información tenía una contrastación interna al interior del batallón de contraguarrilla 79? Bueno, en ocasiones se constataba esa información, pero en otras ocasiones no se constataba esa información y se le daba creibilidad a lo que este grupo, al mando de Alia Freddy o este cabecilla nos decía. Entonces, en unas ocasiones constatábamos y en otras ocasiones no se constataba. Se creía en la información que estaba dando esta persona. ¿Cómo se constataba si nos contó la vez pasada que en este batallón de contraguarrillas o esta brigada móvil, más bien, no tenía una dependencia de inteligencia propiamente dicha? Bueno, eso, porque es que en los batallones de contraguarrilla no hay una excepción de inteligencia como en los batallones de patio. Entonces, la inteligencia la obtienen los mismos comandantes de pelotón de compañía y el comandante de batallón que está en el área de operaciones. Es contratada por campesinos, personas de la región, por otras fuentes diferentes a estos grupos para ver si la información era verídica. Pero sí, la información en estos batallones se le daba, o sea, era adquirida y procesada por los mismos comandantes de pelotón y de compañía. Y la instrucción que tenían por parte del comandante del batallón, ¿cuál era? Al recibir esta información de las autodefensas, porque me está contando que a veces sí y que a veces no se verificaba. Bueno, el comando del batallón, siempre el comando del batallón supo de las informaciones, de estas informaciones. Lógico que uno como comandante de pelotón tiene contacto radial y contacto verbal, presencial. Siempre los comandantes de pelotón y los comandantes de compañía. Siempre yo creo que todos los comandantes de pelotón y de compañía no hacían una operación sin que o no materializaban una información de esta sin que el comandante de batallón supiera. Correcto. Y la orden del comandante del batallón era contrastar, verificar la información o proceder de inmediato. Como le dije anteriormente, hay veces él decía procedamos o decía ya la constataron o constátenla, pero en unas ocasiones decía listo, hagamos esta operación así y se hacía. Correcto. Frente a los guías, usted me cuenta que recibían apoyo de información, que recibían armas, armamento, lo cual facilitaba la legalización, como lo llama, y que también obtuvieron guías. Entonces, ¿qué ganaban las autodefensas al entregar toda esta información, armas y guías? Además de la guerra, que evidentemente pues están, ellos están señalando al enemigo y el enemigo lo está pues matando, ejecutando, asesinando el ejército nacional. Pero, ¿qué más ganaban las autodefensas? Me refiero a si, por ejemplo, a través de las recompensas o el rubro de las recompensas, o me refiero a si, por eso le preguntaba por el narcotráfico, el tema de controles. ¿Qué ganaban los paramilitares por entregar toda esta información, armamento y guías? Bueno, a cambio, lo más importante y lo más valioso para ellos era que nosotros, como fuerza pública, no los combatiéramos, no los molestáramos y ellos podrían delinquir en el casco urbano y en la zona rural de este municipio. O sea, lo más valioso para ellos, a cambio de nosotros, era que nosotros no los persiguiéramos, no los capturáramos, no los viéramos como un grupo al margen de la ley que nosotros, como deber constitucional, debíamos de capturarlo y como hacíamos también con la guerrilla. Pero yo creo que lo más valioso para ellos era que nosotros omitíamos lo que teníamos que hacer, que era capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Entonces esto para ellos era muy valioso. Claro, entiendo, pero de acuerdo con lo que me acaba de comentar, de que no combatían a las autodefensas o tenían ese acuerdo, supongo que tampoco hacían retenes o hacían los retenes que normalmente debía realizar el ejército para proteger el orden y la seguridad de los habitantes. Entonces supongo que ellos no tenían mayores retenes, que también podían pasar sus vehículos, su armamento y implícitamente supongo también que estupefacientes. Sí, o sea, tal vez de que yo supiera que en los vehículos fuera esto, cocaína o algo, coca, como la llame, No, pero tal vez sí se hacían coordinaciones o si un pelotón estaba en la vía y llamaba a unos señores armados, pero ya con el hecho de decir que eran de alias ya predio o que eran miembros de nuestro grupo de defensa, ya el comandante autorizaba a que siguieran. Correcto. Quisiera preguntarle, pasando el tema o dejando de lado el tema de las autodefensas, quisiera preguntarle ahora por un teniente, un teniente apellido Suárez. Según alguna información que hemos recibido, él también habría sido presentado ilegítimamente como una baja en combate, aun cuando fue asesinado. Quisiera preguntarle qué sabe usted sobre el teniente Suárez y en general, qué sabe usted si se dio una especie de depresión o de ambiente en el cual se pensara en darle muerte a los mismos compañeros del BCG 79. Bueno, referente a la muerte del teniente Suárez, yo era orgánico en este mismo pelotón, pero la muerte del teniente Suárez no fue ningún falso positivo, ni fue un reporte falso, fue algo verídico porque ese mismo día también fueron heridos otras personas orgánicas del batallón. Fue herido el teniente Díaz, el sargento Mesa, fue herido el cabo Jaramillo, hoy en día el sargento primero ya, y fue un combate real. Ahí no se hizo nada ficticio. Tal vez que la guerrilla o el grupo armado que estaba allá tenía una modalidad o tuvo una estrategia en ese combate que tenía unos francotiradores porque el herido y el muerto fueron oficiales y suboficiales. Pero no tengo conocimiento ni que esto haya sido un falso positivo ni nunca hubo nada contra el teniente Suárez. Ok, entiendo, pero usted estuvo, digamos que en el combate en donde él murió, ¿usted pudo verlo o estaba cerca de él o estuvo cerca al mayor Guzmán o el teniente Suárez para estar 100% seguro de que él fue muerto en combate legítimamente? Bueno, totalmente seguro porque yo era orgánico, era el representante, o sea, era el segundo comandante de su pelotón. Cuando se forman los combates que inician con la compañía A, el mayor Guzmán Borradio, ordena a irnos a apoyar. Cuando llegamos, cuando estaban los combates, había un barranco hoy y le dije que nos protegiéramos de ese barranco. Y él hizo caso omiso. Hizo caso omiso y se salió del barranco para seguir, para llegar a donde estaba la compañía A, para apoyarlos. Tan pronto salió del barranco, fue impactado con un tiro a la altura del hombro, del pecho. Inmediatamente el primero que lo apoyó fue el solado Guataquillo, que era orgánico de nuestros pelotón. Posteriormente, ahí en ese mismo sitio he impactado, casi que en la misma parte del cuerpo, el teniente Díaz. Y posteriormente el cabo Jarrantillo. O sea que yo sí estaba con el teniente Suárez, estaba a metros de distancia cuando lo impactaron. Y fue arrastrado, porque era en la subida de un cerro, un barranco, y disparaban de otro cerro, los francotiradores. Todo el que se salía de ese barranco era herido. Así lo sucedió al teniente Díaz, al cabo Jaramillo. Posteriormente el teniente herido fue arrastrado por el soldado Guataquillo, y fue arrastrado por el enfermero, el cabo primero Henao, en ese tiempo. Yo los dejé ahí, porque ya el cabo Henao, como a los cinco minutos, dijo que ya el teniente estaba muerto, que ya no tenía pulso. Yo seguí arrastrando al teniente Díaz, que estaba muerto, hasta sacarlo. O sea que sí evidencié todo lo que sucedió. Correcto. Una pregunta que me quedó anterior del tema de las autodefensas. En las recompensas en concreto, las recompensas en dinero, ¿eran pagadas también a los guías que los acompañaban de las autodefensas? No, ese dinero, no, no. A estas personas no se les daba dinero, al contrario, a estas personas, comandantes de este grupo paramilitar, ellos eran agradecidos con el trabajo que nos brindaban, porque era a cambio de que nosotros no los persiguieran, pero que yo tuve conocimiento, nunca se les dio dinero a estos guías. Correcto. Quisiera preguntarle ahora, señor Ochoa, por el tema de los incentivos. Sí, viendo su hoja de vida, usted tiene, digamos que bastantes felicitaciones, tiene jinetas y diferentes felicitaciones, algunas de ellas del BCG 79, por ejemplo, cuando estuvo de sargento segundo, tuvo el distintivo jinetas de buena conducta por tercera vez, en el BCG 79, eso fue en diciembre de 2004, y tiene, y tiene, bueno, tiene cinco jinetas, y tiene cinco felicitaciones, obtención de resultados operacionales, dos veces, resultados en inspecciones de comandos superiores, por condiciones personales, y por capacidad de dinamismo, por actividad, entre otras, que le figuran a Carla, en las felicitaciones, de su hoja de vida. Quisiera preguntarle un poco sobre eso, si bien la vez pasada ya, ya nos contó un poco sobre, sobre la presión, y le contaba al magistrado Rameli, veo, veo muchísimas, veo también por su desempeño, excelente desempeño, excelente dedicación, excelente profesionalismo, resultados operacionales, otras dos más, dedicación al trabajo, resultados operacionales, espíritu de cuerpo, resultados operacionales, desempeño, consagración al trabajo, desempeño como comandante, bueno, infinidad, obviamente en distintos periodos, pero también tiene en el, en el BCG 79, yo quisiera preguntarle si, si, si esto en algo influyó, si esto, si esto influía, para la comisión de, de muertes ilegítimamente, el tema de, de, de obtener condecoraciones, felicitaciones, de que en el uniforme, se portaran diferentes signos, distintivos, eso, eso incentivaba en algo, que se siguieran cometiendo, o si se siguieran haciendo, simulando estos combates, con, con civiles, que en realidad, digamos que no, no estaban en combate, sino eran, eran presentados de una forma, de esa forma. Claro que, claro, que esto, esto era lo que, estaba conllevaba, a, a, a estas muertes ilegítimas, porque cada vez, uno como comandante, para, tener una felicitación, tenía que dar resultados, y nuestros comandantes, nos decían que, los resultados, eran las bajas, los muertos, y si tú tenías, eh, eh, X, eh, número de, de, de resultados, de muertos, ibas a ser acreedoras, felicitaciones, igualmente, si había, un viaje, para San Andrés, o un viaje, al exterior, eh, era, se lo ganaba, el que me contaba, en varias ocasiones, lógico, que fui, fui ganador de estos premios, finalmente, para la, 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 la salida a permisos, también se medían, era, con, con estos resultados, entonces, influyeron estos resultados, eh, en la adquisición de felicitaciones, y premios. ¿Usted, eh, recuerda, haber recibido felicitación, o condecoración alguna, aun cuando, el resultado, había sido, ilegítimo, es decir, había sido un falso positivo, o una coordinación, con las autodefensas? Claro que sí, porque, siempre que se daba una muerte, ya fuera, eh, en la mayoría, eh, de la ley, los bonos, extrajudicialmente, se veía, en mi folio de vida, entonces, igualmente, por ejemplo, yo creo que en octubre, 2005, viajé a San Andrés, con mi esposa, porque, habíamos dado, unas bajas, que fueron, por las que estuve, privado de la libertad, y así, los permisos, también, se daban, por, por estas bajas, o sea, todo se medía, era por las bajas. Correcto, eso me conecta, con lo que nos contó, en la diligencia pasada, usted nos hablaba, de un, un combo navideño, un combo navideño, no sé si, si eso está conectado, con, con lo que le pregunto, es decir, si, si, presentar algún, alguna baja, en diciembre, en noviembre, representaba algún permiso, para viajar, o para visitar a la familia, o salir, del combate, en, en el mes de diciembre. Bueno, todas las actividades, relacionadas con permisos, fuera en la época, que fuera en diciembre, o, en otro tiempo, igualmente, los premios, que eran viajes, al exterior, viajes, a, 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 playas, viajes a los club, en fin, varios premios, eran relacionados, con estas bajas, ilegítimas, porque es que, los mismos comandantes, nos colocaban, esas tareas, para, explicarle, lo del combo navideño, esto se dio, en diciembre del 2004, cuando el comandante, de la brigada móvil, coronel Cuervo, radialmente, habla de un combo navideño, dice que, en cada batallón, eran cuatro batallones, el de 79, el 80, 81, 82, del cual, yo pertenecía al 79, el mensaje, era claro, que, de cada batallón, en diciembre, se iba a ganar, el combo navideño, esto quería decir, que iba a salir, en diciembre, 24 y 31, el pelotón, de cada batallón, que diera más resultados, y así, era para todas las fechas especiales, y así era para todos los premios, un ejemplo, para ir al exterior, siempre los relevo, al Sinaí, que era, al sitio, donde más envían, militares, de comisión, que son, siempre, en, en mayo, y en, y en septiembre, entonces, siempre, decían, que se iba a poner, Sinaí, las personas, soldados, o su oficial, o oficial, que tuviera mayores resultados, entonces, todo se medía, era con las bajas, con los muertos, el micrófono apagado, ah, que pena, si tenía el micrófono apagado, repito la pregunta, usted me está hablando, del, de la brigada móvil 11, y, en concreto, me habló, del coronel Cuervo, él era anterior, o él fue el comandante anterior, al coronel Amor, y él fue el primer comandante, de, de la brigada móvil 11, eh, posterior a él, vino, el coronel, que duró poco, porque tuvo un problema familiar, y posteriormente, bueno, los primeros seis meses, creo que, el, el mando de la brigada móvil 11, lo tuvo el coronel, en cuervos. Correcto, y, usted nos decía, también, antes, que, eh, el BCG 79, se encontraba, digamos, que en una situación, eh, particular, y compleja, porque tenía, dos, dos brigadas, la, la móvil 11, y la 17, usted nos decía, que operacionalmente, eh, estaban agregados, a la 17, pero administrativamente, a la 11. Ahora, según lo que le entiendo, de, de los resultados operacionales, de los permisos, y también esto, con, conectándolo con la baja discrecional, que le tenía la móvil 11, eh, pareciera que la brigada móvil 11, también, operacionalmente, digamos, que estaba muy pendiente, del, de la, de la contraguerrilla, pues, porque usted mismo me está diciendo, que el combo navideño, eh, lo daba, era el coronel cuervo, de la brigada móvil 11, y también tengo entendido, que la baja discrecional, también la daba, la brigada móvil 11. Bueno, es que, eh, estamos hablando, cuando yo hablo del combo navideño, por eso le dije, los primeros seis meses, que estuvo al mando, el coronel cuervo, ¿por qué? Porque en este tiempo, estábamos directamente, al mando, del, comando de la brigada móvil 11, porque estábamos en Santa Rita, Ituango. Pasamos a ser, llegar, eh, operacional, operacionalmente, agregados, a, a, a la brigada, a, 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 y, si, siete en Carepa, ya fue, en, a principio de año, del 2005, pero, en el 2004, desde que fundaron la móvil, estuvimos hablando del coronel, cuando el, de la brigada móvil, directamente, pasamos a ser, ya, pasionalmente, ya es, perdí la comunicación, ingeniero, y no sé si ahí está, Fidel Ochoa. Sí, señor magistrado, el señor Ochoa está, pero, por un instante se perdió la comunicación, señor Ochoa, ¿me escucha? Él está conectado, sin embargo, vamos a expulsarlo de la sala, para que vuelva a ingresar. Gracias. Gracias, señor Ochoa, ¿me escucha? Sí, yo le escucho. Perfecto, señor Ochoa, perdimos su comunicación, por un momento, le recuerdo, señor Ochoa, que es importante, estar siempre cerca, ¿me escucha, señor Ochoa? Sí, lo escucho. Listo, listo. Sí, lo escucho. Gracias, señor, demos cinco segundos, unos minuticos, un minuto, perdón, como para, establecer la calidad, de su señal, y le voy a pedir que me haga un control de uno hasta diez, por favor, señor Ochoa. Uno. Señor Ochoa, no lo estoy escuchando, discúlpeme, hágame un control de uno hasta diez nuevamente, por favor. Sí, gracias, señor Ochoa, ¿me escucha? Sí, señor, yo la escucho. Bueno, señor Ochoa, estamos, su, su, su internet está presentando algunas fallas, pero vamos a hacer, señor Ochoa, lo siguiente, para tratar de mejorar la señal. Lo que le va a pedir es que, lo, lo que le va a pedir es que, cierre la aplicación, cierre Teams, y apague el Wi-Fi, después, encendemos el Wi-Fi, y volvemos a entrar a la aplicación, señor Ochoa. Ingeniero, ¿le parece, voy a reiniciar el codificador mío, para ver si mejora la señal? Gracias, sí, señor Ochoa, por favor. Bueno, un momento. Muchas gracias. 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 Magistrado Escobar, me dice el señor Ochoa, que por favor le regalen dos minutos más, que está teniendo dificultades para volverse a conectar. Yo no sé, señor magistrado, si decretamos un receso. Sí, yo creo que hagamos un receso de 15 minutos, y con eso verificamos el tema técnico y continuamos. Siendo las 9 y 50, el día 5 de abril del año 2021, continuamos con la diligencia de versión voluntaria del señor Ochoa. Doctor Escobar, continúe, por favor. Gracias, señor magistrado. Bueno, creo que ahora tenemos una mejor, conexión, señor Fidel Ochoa, nos habíamos quedado en, usted nos estaba contando sobre la brigada móvil 11, en concreto nos habló sobre un coronel Cuervo, me estaba contando o relatando que él fue el que expuso, o el que propuso el combo navideño, en virtud del cual los días 24 y 31 de diciembre lograban un permiso si era dada una baja en combate. Quería preguntarle sobre este coronel Cuervo. Usted dice que es el primero que llegó a la brigada móvil 11, porque en los registros que tenemos en el despacho, teníamos inicialmente a García, a García lo teníamos del 2004 al 2005, García Arango, después tenemos al coronel Amor, Amor Páez, 2005, 2006, 2007, Rubiano, Fonseca, 2008, Parra Telles. Entonces, a este coronel Cuervo no lo identificamos. Si vas a explicarnos sobre el coronel Cuervo, y si tiene más la identificación y más detalles sobre él. Bueno, solo me acuerdo el apellido que coronel Cuervo, pero si él fue quien tenía el mando de la brigada móvil 11, cuando fue fundada a mitad de año del 2004, él fue comandante de la brigada móvil como hasta diciembre del 2004, o sea, duró unos seis meses en la brigada, tal vez iría a principio de año del 2005, pero sí fue el primer comandante de la brigada móvil 11, y posteriormente tomó al mando el coronel García, que duró poco por unos problemas familiares, y posteriormente sí ya asumió al mando el coronel Amor. Le entiendo que este coronel que usted nos habla, el coronel Cuervo, estuvo en la creación de la brigada móvil 11, cuando usted nos relataba en la versión pasada, en 2004, en Tierra Alta, y tendría además por mando, digamos que comunicación directa con la séptima división, entiendo que también estuvo ahí en la creación de esta brigada móvil 11, séptima división, comandaban los generales Mario Montoya y González. ¿Sí, señor? ¿Correcto? Sí. Ahora, yo le preguntaba, y ahí se cortó la conexión. Inicialmente, se parte del supuesto que el batallón contra guerrillas tenía un mando complejo, porque tenía dos brigadas, la 17 y la móvil 11. Y ahí es donde yo la verdad me pierdo y requiero de su verdad y de su explicación, porque pareciera muchas veces que la brigada móvil 11, aun cuando fuera administrativa, sí tenía alguna participación en las operaciones, tanto en la exigencia de resultados, por eso tenía la baja discrecional, así como en lo que usted nos cuenta ahorita de permisos, el combo navideño, se dice que lo daba el coronel Cuervo, que era el comandante de la brigada móvil 11. Entonces, me hace dudar, o tengo la inquietud, de si eso de verdad se puede ver de forma tan estricta o cuadriculada, que operacionalmente era todo la 17, administrativamente era todo la 11, o en realidad, ¿qué era lo que pasaba en la situación del BCG 79? Bueno, es que son tiempos, periodos diferentes, ¿por qué? Porque es que la brigada móvil 11, cuando es fundada, el mando de la brigada móvil 11, la tiene directamente el comandante, estamos hablando en junio del 2004, hasta principio de año, del 2005, que estuvo al mando del coronel Amor, del coronel Cuerpo, este coronel tenía el mando de los cuatro batallones orgánicos de esta brigada móvil 11, asimismo, esta brigada móvil 11, mando operacional, mando, todo, administrativa y operacionalmente, ¿cuándo pasamos a estar agregado operacionalmente a la brigada 17? en enero o febrero del 2005, cuando nos trae del área de Lituango al área de Urabá, que es jurisdicción de la brigada 17, allí ya dejamos de ser, de pertenecer operacionalmente a la brigada móvil 11 y pasamos a estar operacionalmente al mando de la brigada 17, pero los primeros seis meses que estuvo al mando del coronel Cuerpo, sí dependíamos administrativa y operacionalmente de la brigada móvil 11, o sea, estábamos al mando del coronel Cuerpo, que orgánicamente, organizacionalmente estaba compuesta por un puesto de mando adelantado que era en Lituango y un puesto de mando atrasado en Medellín. Entonces son dos tiempos diferentes, dos épocas diferentes. Cuando estuvimos en el área general de allá del Nube, para mí yo, comprendiendo los corregimientos de Santa Rita de Ituango, El Aro, La Granja, el municipio de Ituango, allí estábamos directamente al mando del coronel Cuerpo. Tan pronto nos traen a Urabá, ya pasamos a estar operacionalmente al mando de la brigada 17. Correcto, gracias por la claridad. Ahora pregunto, después del 2005, cuando ya vienen a Urabá, si era claro para la tropa, para usted, encontrar la diferencia entre la 17 y la 11 en cuanto al mando operacional, estaba claramente diferenciado o en ocasiones podía la brigada móvil 11 pedir un resultado, ejercer presión, dar un permiso, ejercer la facultad discrecional, influir operacionalmente al final. Bueno, ahí se presentaba como como un cruce de de unidad de mando, se puede decir, porque es que cuando dábamos los resultados, la brigada 17 lo reportaba como 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 resultados de ellos, porque estábamos operacionalmente agregados a su jurisdicción, pero también el comandante de la brigada 17 también reducía, se acaba de reducir esto ya que pertenecíamos a la séptima división también y también no así como como no 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 felicitaba así también nos exigían ambas ambas brigadas nos exigían una porque administrativamente estábamos dependíamos de ellos y otro porque operacionalmente también estábamos agregados en una área de ellos entonces se presentaba como ese conflicto ahí se puede decir de unidad de mando porque ambos querían aportar eran los mismos resultados pero ambos los reportaban como resultado de ellos mismos la brigada móvil 11 por nosotros ser administrativamente orgánicos de 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 esta brigada e igualmente la brigada 17 por nosotros pertenecer y estar en una jurisdicción que era totalmente de la brigada 17 pero al igual pertenecíamos a la misma división pero si si administrativamente si se tomaban las decisiones las tomaban el comandante de la brigada móvil 11 igualmente como le dije anteriormente también nos exigía resultados operacionales el comandante de la brigada móvil 11 y también tenía contacto radial con con el batallón de contraerría 79 claro eso sea más complejo todo entonces le pregunto en concreto por el coronel garcía y el coronel amor usted de parte de ellos también recibió algún tipo de depresión sobre resultados un poco lo que venía dándose con con el coronel cuervo se replicó después con los siguientes comandantes me contaba que garcía duró muy poco tiempo pero garcía duró muy poco tiempo pero con ya cuando llegó el coronel amor ya si eran las mismas órdenes la misma presión que 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 se infundía desde el comandante de la división hasta el comandante de del batallón de la brigada y era órdenes claras que los los resultados que contaban eran bajas y también había como ese ese concurso de de cuál era el pelotón que llevaba más bajas ¿por qué? porque en los programas radiales con el coronel amor que un él hacía programa un día a la semana con todos los comandantes de 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 pelotón eh sacaba a reducir y teníamos que reportando los comandantes de pelotón cuántos días llevábamos sin dar resultados y cuántos días llevábamos sin salir a permiso entonces que estaba encadenado se puede decir relacionado que el pelotón que no diera resultados en este caso bajas como fueran no salía permiso entonces si el coronel amor también tenía esa filosofía de que el pelotón que el pelotón que no diera resultados no salía permiso claro administrativamente en los permisos nos daba la brigada móvil 11 por lo que lo entiendo sí porque es que administrativamente nosotros pertenecíamos a la brigada móvil 11 llegábamos eh en muchas ocasiones cuando salíamos de permiso salíamos desde Medellín dejábamos nuestro material de guerra e intendencia en Medellín en otras ocasiones por cercanía se nos facilitaba más y dejábamos el material de guerra e intendencia guardado en la brigada 17 entonces eh había como esa confusión siempre teníamos esa confusión nosotros los comandantes de pelotón y los comandantes de batallón en esta situación pero sí siempre el comandante de la brigada móvil 11 estaba al tanto de todo lo que sucedía con el batallón de contraerrilla 79 correcto esa competencia de por bajas eh que usted nos está contando que hacía el coronel Amor comandante de la brigada móvil 11 eh se hacía entre quienes ¿no? una competencia tiene que ser entre dos o más eh entre la misma entre las mismas contraguerrillas o incluso se se miraba la competencia a nivel eh regional de Antioquia o a nivel nacional eh comparando con batallones de de la costa de la popa en fin no sé no sé cómo era la competencia y de qué forma se la controlaba él o la ejercía él bueno cada comandante dependiendo del nivel ya fuera el comandante si era el comandante del de de este caso de la brigada eh el comandante de la brigada móvil 11 por ejemplo el coronel Amor él decía que el mejor pelotón o o o los mejores pelotones de cada batallón eran los que salían a permiso en una fecha determinada o también ofrecían el coronel Amor y todos los comandantes de 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 la brigada que el el pelotón que diera resultado en este caso bajas no importaba que llevara quince días de haber llegó de permiso otra vez se iba esto era para incentivar más a a los pelotones a que dieran resultados entonces esa era la presión de la que yo hablaba anteriormente igualmente cuando el comandante de la división hacía programas radiales que si los hacía a nivel pelotón un día a la semana también decía los recargaba a los comandantes de 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 brigada y de batallón que los pelotones que salían tenían que salir de permiso eran los que dieran resultados entonces porque habían pelotones que nunca daban resultados y demoraban hasta ocho diez meses sin salir a permiso porque la política de estos comandantes de brigada y de división era era esa el pelotón que diera resultados y los únicos resultados que contaban eran los muertos usted cuando me habla que esa instrucción de de permisos por bajas y el que salía a permiso el que más bajas tuviera viene desde de la división usted se refiere a la séptima de división y se refiere en concreto a qué coronel o a qué general estamos hablando directamente cuando yo creo que tuvimos los dos los dos comandantes al dos comandantes al mando primero el general Montoya y posteriormente el general González Peña ambos tenían la misma filosofía las mismas instrucciones la misma metodología y era la misma instrucción entonces esa presión venía desde el comandante de la división hasta hasta abajo y los programas del comandante de la brigada y el comandante de la división eran las mismas eran las mismas instrucciones pidiendo resultados a cambio de permisos a cambio de felicitaciones a cambio de premios y como le decía anteriormente cuando llegaba el tiempo de irse al Sinaí decían tanto el comandante de la división como el comandante de la brigada que el comandante de pelotón o el comandante de compañía que llevara más baja era el que se iba para el Sinaí o si había un premio o una ida con todo pago a San Andrés por ejemplo si eran dos tres cupos que los comandantes de pelotón que tuvieran más baja eran los que iban a ese premio y así era para todas las actividades administrativas permisos con decoraciones felicitaciones lógico que cada vez que uno participaba en una baja de esta en una muerte de estas extrajudiciales era felicitado todo el personal que uno como comandante de pelotón relacionaba que había participado sin importar en qué en qué grado de responsabilidad pero todas las personas que se relacionaban en la orden de operaciones en el informe de patrullaje digo el informe de patrullaje es un documento que se rinde al final de cada de cada baja de cada cada vez que que simulamos un combate que habían muerto entonces todas las personas que estaban relacionadas en ese informe de patrullaje eran felicitadas a nivel batallón a nivel brigada y a nivel división correcto me surgen dos dos preguntas muy directas usted como comandante de pelotón escuchó directamente los programas de la en donde participaba la división la séptima división generales Montoya y González Peña así como la brigada usted escuchaba toda la línea de mando lógico porque es que yo creo que no solamente yo todos los que éramos comandantes de pelotón y comandantes de compañía escuchábamos estos programas que no creo que sea el primero el que el que diga esto que 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 estas personas tanto el el coronel el general González el general Montoya mientras estuvieron de comandante de la séptima división y posteriormente fueron escalando cargo porque posteriormente el general Montoya fue al comando conjunto caribe creo que no me acuerdo pero creo que también espontáneamente también hacía programa pero ya se le hacía más difícil hacer programa en un comando conjunto porque era más numerosa la cantidad de batallones pero en este caso el comandante de comandante de división si si hacía estos programas radiales un día a la semana igualmente el comandante de la brigada correcto y y ya en la competencia digamos que interna de de la brigada móvil 11 usted nos cuenta que Amor era muy incisivo el coronel Amor era muy incisivo en esa competencia por bajas y quiénes eran los que estaban en competencia cuáles eran las las contraguerrillas o era o era esta brigada móvil versus cuál otra brigada móvil cómo se estaba dando la la competencia por bajas bueno la competencia por bajas lógico que la brigada siempre trataba de 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 interponer esta esta competencia a nivel batallón pero también ya él tenía identificado cuáles eran los los pelotones de cada batallón que daban esas bajas entonces así como habían competencias a nivel brigada entre los batallones bajando de nivel también habían competencia en los batallones a nivel pelotones entonces por ejemplo en la brigada móvil el batallón de contraerría 79 siempre no 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 participábamos en esas competencias el sargento coral eh eh mi persona porque siempre eran los que más resultábamos dábamos igualmente así obteníamos los los premios posteriormente ya llega el cabo capera también ya ya comienza a concursar también eso al interior de la brasil ¿no? no al interior del batallón de contraerría 79 porque coral era de la compañía dinamarca eh canadá igualmente capera porque capera yo creo que un tiempo estuvo trabajando en el mismo pelotón que coral en la dinamarca era mi persona que siempre daba los resultados pero siempre yo me acuerdo que un programa el coronel amor decía que porque todos los pelotones no eran como el pelotón mío que daba buenos resultados entonces creía yo como ejemplo exactamente es así que cuando yo salgo traslado de la brigada móvil 11 por ser el comandante de pelotón que más resultados llevaba ya estamos hablando del 2006 fui enviado de comisión al Sinaí esto fue a raíz de todos estos resultados quien lo envía usted al Sinaí y a San Andrés también me contó que fue a San Andrés con su esposa bueno a San Andrés inicialmente el mayor Guzmán llega a un cupo que mande una persona un comandante de pelotón que llevara el que más resultados tuviera en ese tiempo en esa época para que vaya a un viaje a San Andrés el coronel Guzmán me manda a mí posteriormente ya de la brigada móvil 11 creo que ya era el coronel Amor el que estaba al mando ya me envían a San Andrés e igualmente cuando ya ¿eso fue en qué época? estamos hablando de octubre 2005 octubre 2005 es lo de San Andrés y ya a finales de 2006 ya fui seleccionado por el comando del ejército porque lógico que manda una relación de cuál es el el batallón que más baja lleva y ya el comandante de batallón ya selecciona cuál es el comandante de pelotón que más resultados tiene en este caso fui yo y fui enviado a la península al Sinaí el batallón Colombia de esta comisión que es la más numerosa que tiene el ejército en el exterior me fui en fuimos concentrado en diciembre de 2006 y viajamos en enero de 2007 al Sinaí entonces fue como el último premio que obtuve a raíz de estas bajas ilegítima puede ser en estas bajas extrajudiciales correcto por las fechas octubre de 2005 de lo de San Andrés y después lo de Sinaí entiendo que para recomendarle a usted estos viajes influyeron el mayor Guzmán y el coronel Amor ¿estoy en lo correcto? sí señor usted ya me cuenta dentro de la 79 pero digamos el 79 competía con alguna otra contraguerrillas al interior de la brigada móvil 11 igualmente usted sabe si entre brigadas con cuál era la que competía la brigada móvil 11 bueno a la brigada móvil 11 le tocaba competir con una brigada que daba muchos resultados que era la cuarta brigada entre ellos el batallón Bajés el batallón Pedro Justo del Río el batallón Pedro Nelo Espina el batallón Juan del Corral o sea la cuarta brigada siempre estuvo compitiendo con la brigada móvil 11 tan pronto llega la brigada móvil 11 a la jurisdicción de Antioquia pero lógico que por por la brigada la brigada la cuarta brigada tener más más batallones lógico que que siempre los resultados eran más numerosos pero siempre había competencia entre las brigadas entre las brigadas de la división Entiendo Y entre los batallones de contraguerrilla el 79 era el que más destacaba o cómo era la competencia entre los otros Yo creería que entre la brigada móvil 11 el batallón que más resultados daba en la época que yo estuve allá fue el batallón 79 ¿Con quién competía? Competía con el batallón de contraguerrilla los 80 con el 81 y el 82 Pero nosotros desde que iniciamos que fundaron la brigada móvil después de que la fundaron ya iniciamos creo que en septiembre más o menos octubre septiembre más o menos ya comenzamos a entrar nudo para mí y comenzamos dando resultados primero que los otros batallones entonces ya le tomamos como ventaja y posteriormente ya cuando llegamos a la que se presenta ya este fenómeno de estos falsos positivos de estas muertes extrajudiciales ya le tomamos ventaja a todos los batallones de la brigada móvil 11 Recuerda Recuerda usted entre el 80 81 y 82 ¿Cuál era el que trataba de hacerles una competencia por bajas o ustedes iban de lejos mucho más adelante reportando bajas? Lo que yo conozco yo creo que siempre el 79 llevaba siempre como la delantera porque es que los primeros seis meses estábamos como empapados de los resultados de los batallones que eran orgánicos de la brigada móvil 11 mientras estuvimos en la jurisdicción de Ituango Santa Rita El Aro Santa Lucía esta región de Ituango porque estábamos relativamente cerca a los batallones pero ya posteriormente cuando nosotros pasamos al área de Urabá creo que al poco tiempo también traen al batallón de Contraherrillas 80 pero ya fue un poco pero siempre el batallón de Contraherrillas 79 llevaba la delantera Ocho hay una pregunta de este tema de la competencia usted cuenta que como comandante de pelotón usted era el encargado de decir quienes habían participado en el combate para acceder a premios al Sinaí a San Andrés permisos etcétera usted era el que relacionaba al personal que había participado en esa operación supuestamente legítima mi pregunta es como estamos hablando ya con la verdad y en el tema de que en realidad fueron resultados ilegítimos como usted lo ha aceptado ¿cómo escogía usted o cómo relacionaba usted a la gente si en realidad no se dio ningún combate si eso era simulado entonces ¿cómo escogía quién participó y quién no participó porque en realidad nadie había participado ¿no? Bueno siempre dentro de estos pelotones se tienen unas personas como una escuadra los pelotones están compuestos por cuatro escuadras entonces siempre uno como comandante de pelotón tiene una escuadra que es como la escuadra de confianza se puede decir entonces están las personas ahí las personas asignadas las personas que yo como comandante pelotón asignaba para que fueran para que dieran esa persona de baja para que le quitaran la vida a personas estaban las personas que nos acompañaban o sea era un grupo minoritario se puede decir de ocho nueve personas entonces siempre las felicitaciones se las llevaban estas personas que estaban como en el sitio exacto donde ocurrían estos hechos y igualmente quien daba de baja a estas víctimas es decir el que al final ejecutara un muerto ilegítimo conocido como falso positivo recibía una una ubicación o un lugar mejor cuando usted tenía que reportar de a los que participaron lógico porque por ejemplo si pedían las felicitaciones las hacía el comandante el comandante del batallón pero si ya pedían una persona una persona destacada para hacerle una felicitación a nivel división ya yo enviaba a la persona al soldado que directamente asesinó o daba de baja a estas víctimas porque es que había las felicitaciones entre más rango o sea una felicitación de brigada era como más más importante que una felicitación de batallón así simultáneamente una felicitación del comandante del comando de la división era más importante que la de brigada hasta llegar al comando del ejército porque si me pedían por ejemplo a mí como comandante de pelotón un soldado para ser felicitado a nivel ejército lógico que yo enviaba al que al que había dado la baja correcto y qué lugares se llevaba por ejemplo los los que ayudaban a reclutar que iban a Medellín o a otras ciudades o municipios o los que buscaban los armamentos las bolsas usted nos contaba de las bolsas ellos cómo se organizaban ahí para la felicitación por eso en el informe de patrullaje uno relacionaba las personas que que hacían toda esta clase de actividades ahí en los felicitados también iba por ejemplo lo que usted decía reclutador las personas que administrativamente colaboraban con cargar el muerto por ejemplo en un caballo o envolviéndolo en fin cualquier actividad que que desempeñara un soldado dentro de esa actividad entonces todas las personas que colaboraban con X actividad era relacionado en esa felicitación entonces así funcionaba esto correcto algún en algún momento con su pelotón recibió alguna queja o alguna inconformidad con algún soldado o personal que estuviera que estuviera al mando suyo por no haber sido incluido en un en un en un resultado o no haber logrado un permiso o de pronto alguno que no estuviera de acuerdo con lo que se estaba haciendo de todo esto que nos cuentan sí en todo grupo que uno como con la experiencia que tuvo de manejar personas siempre va a haber inconformismo en en estos grupos de de personas porque por ejemplo si envía llegaba a la oportunidad de enviar un candidato para irse para el exterior entonces si habían participado tres o cuatro dando de baja a una persona entonces pero había un solo cupo lógico que que enviaba a uno y los otros dos ya iban a estar en en desacuerdo pero no no se iba a problemas mayores porque siempre se le decía que la próxima vez que hubiera un premio se le daba al que seguía el que el que le el que le seguía pero sí era normal que hubieran descontento en la repartición de estos premios de estos incentivos correcto bueno yo voy a hacerle unas unas tres preguntas más y y termino con mi intervención son concretas la primera de aclaración usted cuando nos habla del coronel Cuervo que fue el primero de la brigada móvil 11 anterior a amor y a García entiendo que él estuvo en el 2004 en la creación de la brigada móvil usted tiene conocimiento si él supo de todos los enlaces en tierra alta con las con las autodefensas si él también digamos que dio la instrucción de que eso era permitido que era legal aliarse o relacionarse concertarse con con otro grupo armado ilegal como las autodefensas en la guerra no 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 tengo conocimiento de eso porque porque yo tomo contacto con este grupo de autodefensa cuando llego a Santa Rita de Ituango cuando llego al área de operaciones pero mientras tuvimos el entrenamiento como en sí no tuve conocimiento que el coronel cuerpo haya hablado haya coordinado con estos grupos de autodefensa correcto usted nos contó que las autodefensas señalaban posibles víctimas porque la relacionaban con con la guerrilla la relacionaban con con milicianos quisiera preguntarle si eso mismo ocurría con los con el gremio de los ganaderos si los ganaderos también señalaban a personas afines a la ideología conocida como de izquierda o o de la guerrilla o auxiliadores colaboradores de la guerrilla para que pasara lo mismo y si en realidad pasaba lo mismo si digamos que una orden de un ganadero era como una orden de un de un miembro de las autodefensas y al final se hacía sin mucho rigor la verificación como nos nos contó antes o como que pasaba con los ganaderos mejor dicho bueno si se presentaba esta clase de información pero no era tan relevante y tan común como pasaba con el grupo autodefensa por dar un ejemplo las tres bajas por las que yo estuve privado de la libertad que fueron el 15 de julio del 2005 esta fue una información obtenida por un joven ganadero de apellido Santiago de nombre Santiago Toro entonces los ganaderos estaban como esa información más de que de quién eran como las personas que los extorsionaban que los amenazaban que los amedrentaban y ya esa información ya cuando uno lleva cierto tiempo en el área de operaciones ya como que la procesa más y lógico que en ciertas ocasiones se procesa y se podría dar resultados con esa con esa se daba resultados con esas informaciones pero ya eran menos cantidad de informaciones la de los ganaderos que la de los paramilitares pero pasaba lo mismo que no se verificaba no sé le dicen a usted que Juanito Pérez es miliciano colaborador de la guerrilla se investigaba por Juanito Pérez en un área de inteligencia contra inteligencia con todos los protocolos que deben hacer para darnos cuenta si al final estamos seguros que él es un objetivo del ejército o se procedía con ligereza simplemente Juanito Pérez es miliciano y ya no lo dijo los ganaderos o ya no lo dijo las autodefensas lo damos por cierto hay que ejecutarlo bueno en ciertas ocasiones casi siempre que que los ganaderos daban una información se contactaba con otros ganaderos con otros comerciantes porque es que en estas regiones así casi que que rurales entre rurales veredales se puede decir todo el mundo conoce a todo el mundo entonces personalmente yo trataba como de constatar esas informaciones de los ganaderos con con otros ganaderos y con otros comerciantes porque regularmente la persona que cobraba vacuna a los ganaderos le cobraba a los de la hacienda le cobraba a los de los negocios de cantina a los de la flota de buses en fin todo lo que tuviera algún ingreso entonces era fácil de constatar esa información porque porque se le preguntaba a los otros ganaderos y a los otros comerciantes pero casi siempre se constataba esta información cuando era por parte de los ganaderos ocurrió por lo que le entiendo que también excepcionalmente no se constató y pasaba lo mismo que con los paramilitares que se procedía se tenía una información y se le creía sin verificar y se procedía a dar el resultado bueno yo creería que para este tiempo era más creíble la información que daban los paramilitares que la que daba un ganadero porque es que era más escasa también porque un ganadero a veces le daba miedo de hablar y era muy poca la información que daba estas personas que daban estas personas en estas áreas por el miedo a su misma integridad a la de su familia porque como ellos decían tal vez el ejército un tiempo determinado está en la región pero posteriormente se va y ya llegan los grupos los que ellos denunciaron y eran asesinados entonces tras de que eran muy pocas las informaciones que daban estos ganaderos que si las daban pero eran menos que las que daban las autodefensas era como como yo creería yo que los militares nos alimentábamos más con resultados por el lado de la información de los paramilitares que con la de los ganaderos correcto entiendo el tema de hablando de los ganaderos usted recibió alguna instrucción de sus superiores para darles a los ganaderos en específico una especial protección una especial vigilancia una especial atención lo digo porque recuerdo el hecho de de Turbo que usted nos relató la vez pasada donde el general Zapata recibió una información también de unos de unos ganaderos no sé si fue este mismo ganadero toro que usted dice no pero pero tenían esa esa visión de dar una protección especial a los ganaderos o no sí porque es que lógico que las instrucciones de los comandantes de brigada y de batallón era era darle como esa protección a los ganaderos porque eran las personas que más de las que más se aprovechaba la guerrilla para extorsionarlos igualmente así cuando no querían pagar las famosas vacunas eran asesinados entonces siempre y estos estos hechos se volvían públicos los medios de comunicación los sacaban a la luz pública entonces era era también una presión para nosotros o quedábamos mal mal visto mal parado si estando en un ex región asesinar a un ganadero entonces si los comandantes de batallón y los comandantes de brigada de división recargaban sobre la seguridad de estas personas claro y de la información recabada que obtengan ustedes tanto autodefensas ganaderos cualquiera en general que le llegaba a usted como comandante usted recuerda haber recibido alguna información en donde se señalara a una persona por el simple hecho de tener un pensamiento de izquierda o socialista y solamente por ese hecho digamos que ya señalarlo para para ser dado de baja bueno yo creería yo que estas personas estos grupos nosotros tal vez nos equivocábamos no verificando a fondo esta información ¿por qué? porque es que estas personas estos grupos paramilitares relacionaban a las personas que habían sido en algún momento parte de un grupo al margen de la ley con ideología de izquierda por ejemplo una persona que había sido del EPL que había sido reinsertada de la FARC entonces esta persona yo creería que en muchas ocasiones nos equivocábamos los militares creyéndole a estos paramilitares porque ellos relacionaban que una persona había pertenecido a un grupo guerrillero era para siempre y no creían como en esa reinsertación creería yo correcto sobre el pelotón España sobre el pelotón España que era el de seguridad entiendo que usted lo integró en algún momento ese pelotón lo conformó directamente el mayor Guzmán con qué fines qué significaba que fuera de la seguridad o de la confianza del mayor bueno este pelotón España desde los inicios cuando fundan todo batallón de contraerría tiene un pelotón de seguridad del comandante de batallón en este caso se llamaba España es un pelotón o sea lo llaman como una compañía pero en sí es un pelotón porque los números de integrantes son los de un pelotón tiene un comandante de pelotón y cuatro comandantes de escuadra o tres comandantes de escuadra en fin dependiendo la necesidad de personal que hubiera pero en este caso España yo paso a integrar a España ya cuando tomo confianza con el mayor Guzmán que ya paso a ser como su hombre de confianza yo paso a ser comandante de ese pelotón es un pelotón ya lo último que también comienza a dar resultados con España yo di yo creo que tres o cuatro bajas no me acuerdo pero ya aparte de dar bajas también en la seguridad es el que anda con el mayor comandante de batallón en este caso para donde él se mueva este pelotón en algún momento empezó a dar bajas ya de forma digamos indiscriminada ya ni siquiera por una información que llegó en donde supuestamente una persona es guerrillera o de izquierda sino me refiero ya a operar casi como una como una banda criminal en el sentido de este señor de acá es consumidor o por limpieza social digamos que ya no va a escoger las víctimas como relacionadas a grupos de izquierda o de guerrillas sino a hacer una especie de control delincuencial eso llegó a pasar con ese pelotón bueno yo creo que con este pelotón fue donde yo empecé a ya hacer resultados como falsos positivos como de transportar una persona de de un lugar a otro le pongo el ejemplo el caso del Moan que fue la persona que transporté con el sargento Coral de Medellín a a este sitio entonces ya a donde participó el mayor Guzmán ya había relatado que él había sido el que había dado de baja esta víctima entonces ya este pelotón ya se convierte en un pelotón más a dar esta clase de resultados posteriormente ya al mando el mayor Prada también di otra baja que la trajo un soldado que no me acuerdo el apellido yo creo que era la compañía C de Medellín también era de las especificaciones que era como un indigente entonces ya este pelotón se vuelve también especialista en dar esta clase de resultados pero ya no resultados como usted bien lo dice de personas que le prestaban un servicio que eran afecta a un grupo al margen de la ley sino a resultados totalmente delincuencial porque es que ya ya era el resultado de personas que eran trasladadas y eran llevadas hasta la beiva eso ocurrió hasta el mayo del 2006 que fue las dos últimas bajas que yo di con este pelotón muchas gracias señor ocho ah bueno le tengo la última para terminar mi intervención usted conoció la expresión vuelo 79 o hay que darles el vuelo 79 de pronto entre compañeros o hacia algunas víctimas esta frase fue creada por el mayor Guzmán y se fue haciendo fue haciendo eco entre el batallón de contra el río 79 y si 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 se comentaba esta fase cuando cuando se iba a dar un resultado o cuando ya se había un resultado si yo vuelo 79 para no decir fue dado de baja se hablaba como en clave esa frase esa frase se utilizaba como para también como para que otras personas que no supieran de esto no se dieran cuenta pero si esa frase se utilizó dentro del batallón correcto muchas gracias señor ocho señor magistrado muchas gracias por la oportunidad gracias doctor escobar algunas preguntas ya pues complementarias y terminamos cuando se estaba coordinando operación operaciones digamos con las autodefensas de Andaveiba con qué frecuencia se comunicaba con ellos bueno esta comunicación era casi que si estábamos en el casco urbano era casi que a diario porque porque se hacían si estábamos en el casco urbano estábamos buscando nosotros como militares informaciones para hacer operaciones o buscando un guía o diferentes actividades o coordinando cuestiones administrativas pero si era casi que a diario cuando estábamos en el casco urbano la comunicación con estas personas usted sabe si si estos integrantes de las autodefensas tenían comunicaciones con la policía bueno yo yo no soy testigo de eso pero yo creería que sí porque toda la comunidad civil todos los que vivían en este municipio sabían quién eran los integrantes de las autodefensas y la policía estando en el centro del pueblo lógico que tenían que saber quién no los capturaban no los perseguían lógico que para mí sí tenían que saber y tenían que hacer coordinaciones porque porque no 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 los capturaban y todo la población sabía quién era los que integraba las personas que integraban este grupo al margen de la ley y esas personas que vivían en el casco urbano eran fácilmente reconocibles o sea los integrantes de las AUC eran fácilmente reconocibles o cómo sabían que alguien era de las AUC sí porque en estos municipios pequeños todo todo la población sabe quién quiénes son quiénes son los integrantes quiénes los integrantes de este grupo de estos grupos por ende vivían en el mismo casco urbano como en una casa normal como vivir cualquier poblador de este municipio todos los pobladores sabían quién inclusive sabían quién era el comandante sabía quién qué rol cuál era el error de cada persona de esta porque porque ellos vivían ahí y cómo se movilizaban en qué vehículos se movilizaban bueno el comandante alias Freddy se comunicaba en una camioneta hay luz hay veces en motos y las otras personas que lo acompañaban o que controlaban el casco urbano también se movilizaban en motos y usted tiene conocimientos y en algún momento la policía digamos también presentaba guerrilleros muertos dados en combate no la policía mientras yo estuve allá en esta región nunca nunca vi que la policía presentara resultados de personas muertas en combate porque los resultados de ellos lo que le exige al comando los sus comandos son como otra clase de resultados como son capturas otra clase de resultados no era como nosotros los militares que nos exigean eran muertos ya usted recuerda de que color era la camioneta no me acuerdo pero si era una camioneta no me acuerdo el color no sé si era gris o negra no me acuerdo y tiene conocimiento de una camioneta blanca donde se subían las víctimas de las autodefensas no 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 me acuerdo tal vez en la veiba no me acuerdo de camioneta blanca y tiene conocimiento si la si las autoridades la alcaldía como tal de aveiba tenía vínculos con con esta organización ilegal hombre yo creería que si no los denunciaban tenía que haber un vínculo porque porque si todos los pobladores sabían quién eran qué hacían cobraban vacunas eh eh imponían la ley de 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 en cierta en ciertas actividades como era las personas que robara en fin las castigaban las las asesinaban si si yo creería que que un alcalde los concejales las las autoridades civiles si tenían conocimiento cómo operaban y y que estas personas tenía que haber alguna cosa no fui testigo pero si tenía que haber una clase de de coordinación con ellos y usted tiene conocimiento eh las víctimas de estos grupos que eran asesinadas dónde eran y no más bueno yo los conocimientos que tengo cuando una persona que no era reportada por el ejército que era que aparecía muerta era llevada al al cementerio de Abeyba en este caso y y y era enterrada como como enene o en otras ocasiones la reclamaba la familia pero es que cerca hay un hay un sitio donde digamos varios testigos han reportado que eran lanzadas las víctimas como una especie de cascada o algo así ¿ha escuchado algo sobre eso? No sobre esto no tengo conocimiento ok bueno eh en cuanto al tema de presión por resultados usted nos habló pues del coronel cuervo y del tema de del combo navideño además de de esta digamos de este premio eh él ejercía presión por por resultados entiéndase bajas en combate lógico porque es que cuando hablaban de combo navideño eran bajas bajas que eran las bajas era el pelo este combo navideño por ejemplo se lo ganaba se lo ganaba el pelotón que más baja aportara o reportara para para antes del 20 de diciembre por dar un ejemplo el combo navideño del 2004 el pelotón que reportara más muertos porque las capturas las las incautaciones eso no contaba porque ellos como comandante de de la brigada y de la división decían radialmente que que estos que los únicos resultados que contaban eran los muertos entonces ese combo navideño que yo decía se lo ganaba el pelotón de cada batallón que 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 acumularan más bajas en esa época el pelotón que más baja dio fue el mío con el que también estaba el teniente Suárez y por eso salimos de permiso en diciembre del 2004 del batallón del 69 del 80 81 82 no me acuerdo que pelotones salieron usted la en la sesión anterior nos hablaba de del tema de las bolsas negras usted recuerda si en algún momento se le pidió algún tipo de bolsa a la policía nacional no yo creo que había dicho es que este tema de las bolsas negras era porque porque era porque se hacía este procedimiento porque se facilitaba porque casi todos los soldados los militares cargamos siempre plásticos negros para poner en el piso para cubrir de la lluvia en fin era un tema que lo teníamos como a la mano y era fácil de reemplazarlo también no pero no recuerdo algún evento concreto donde pues por alguna razón no hayan tenido esa bolsa y le hayan pedido una bolsa a la policía no no me acuerdo no no en mi yo nunca se lo pedí nunca tuve conocimiento sobre esto vale listo bueno no yo no tengo ya más preguntas entonces por el caso de los tres yo creo que ya terminamos nosotros doctora muchas gracias no sé si el doctor Escobar tiene alguna pregunta final no sé no sé si cuando habló de la camioneta Hilux esa camioneta Hilux era de de alias Freddy o era de quién sí dale a Freddy ya y no recuerda el color si era de color blanco o no no me acuerdo el color no me acuerdo sinceramente no me acuerdo el color no me acuerdo si era blanca gris o negra algo así pero no me acuerdo ah bueno no era simplemente esa precisión gracias gracias doctora entonces nosotros por nuestra parte ya terminamos muchísimas gracias por por la participación ok bueno gracias doctor Rameli tenemos una pregunta enviada una pregunta enviada de parte de las víctimas es la siguiente señor Ochoa usted habló del ganadero Santiago Toro quisiera preguntarle si el señor Toro su familia eran dueños de una empresa de carros en Dabeiba que se llamaba Renta Camperos yo al señor Santiago no le conocí empresa de carros este era un muchacho joven que estudiaba en Medellín que al papá lo habían asesinado lo conocí en la finca de él que era que queda entre medio la vereda Los Naranjos y Dabeiba pero nunca le conocí empresa de vehículos bien de pronto usted recuerde si el señor Santiago Toro era hermano del médico de medicina legal de Chigorodó no no tuve conocimiento de eso de de si era hermano no 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 ok en este estado de la diligencia damos el uso de la palabra ahora a la representante del ministerio del ministerio público para ver si tiene preguntas a realizar al compareciente muchas gracias muchas gracias doctora si tengo unas preguntas que me han surgido de las respuestas que ha dado el doctor el señor Ochoa a lo largo de sus versiones voluntarias y también de algunas versiones voluntarias de otros miembros del ejército en primer lugar sobre los hechos del 17 de mayo de 2006 usted aceptó su participación en estos hechos yo quisiera que precise si el mayor Quintero tuvo participación en estos hechos cuál fue esa participación si él dio la orden del homicidio de estas dos personas no no es mayor Quintero para esa época de los hechos era el teniente Quintero hoy en día es capitán Quintero Flores Manuel si estoy hablando de la misma persona si señor si señor bueno estos hechos ya los había relatado yo esas dos bajas se las entregué a un pelotón que él comandaba o sea que si esto él fue quien se encargó de darla de baja y hacer los reportes y el informe yo creo que el informe de patrullaje tiene que estar firmado por él también o sea que si tuvo una participación en cuanto a la orden de dar de baja a esos dos muchachos si señora bueno muchas gracias usted habló de enfrentamientos con guerrilleros cierto tal vez es su versión en la anterior diligencia y mencionó que se trataba que había visto menores de edad personas muy jóvenes pero siempre se refirió a guerrilleros del EPL yo quisiera que usted me comentara si en los enfrentamientos que tuvieron con miembros de las FARC usted pudo observar aparte de 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 esos guerrilleros digamos adultos vio también personas muy jóvenes menores de edad bueno precisamente en unos combates que tuvimos cuando la reelección del segundo periodo del presidente Uribe en Cañón de la Llorona combates de de un día entero donde el ejército recibió un golpe muy duro no sé cuántos soldados murieron y un sargento también decapitado allí se pudo evidenciar que este grupo de las FARC tenía en su poder personas jóvenes eran personas indígenas pero eran personas muy jóvenes que que a cierta distancia tendrían que ser personas entre 15 17 años igualmente del censo masculino y del censo femenino claro ah bueno gracias usted me podría precisar la fecha de ese enfrentamiento en la en el Cañón de la Llorona para que quede el registro más exacto eso tuvo que ser como como de a mitad de años de como 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 le digo casi que a mitad de año desde el año 2005 más o menos correcto bueno muchas gracias con respecto al mayor Romero no sé si para la época tenía este grado este ha dicho en dirigencia de versión voluntaria que a él lo tildaban de miedoso que todas las operaciones las coordinaba usted con el mayor Guzmán que él no tenía participación en esos hechos él daba la explicación que estaba en un sitio donde como al frente pero que había una hondonada y que en ese búnker se reunía el mayor Guzmán con usted y con y con paramilitares para organizar estos falsos positivos estas operaciones estas bajas operacionales yo quisiera que usted me concretara y que inclusive él dice que usted que se saltaba el conducto regular porque él era dependiente de su pertenecía a su pelotón y usted no le consultaba sino que directamente coordinaba con el mayor Guzmán yo quiero que usted me verifique si esta situación era así si él era considerado como esa persona que no él es miedoso él no hace él no participa tanto en estas actividades o si él sí participaba si se reunían en el búnker a planear estas operaciones bueno este no es mayor él era un capitán para esa época él fue retirado del ejército también para esa época el capitán Romero él como comandante de compañía sí participaba y participó precisamente en unos hechos que hubieron el 8 de diciembre del año 2004 donde él era comandante de compañía y lógico que él sí participó en varias reuniones antes de efectuar operaciones con el mayor Guzmán mi persona y otros su oficiales por hacer una comparación de los cuatro comandantes de compañía el único que nunca tuvo de acuerdo ni participó en ninguna reunión de esta fue el capitán Sarama que era el comandante de la compañía si ustedes miran él él no está involucrado en ninguna de estos procesos porque él siempre lo dijo que él no lo metiera en esto y si iban a hacer una reunión de este índole para coordinar operaciones relacionadas con bajas él no él no iba y nunca nunca participó en estas coordinaciones pero el capitán Romero sí muchas gracias también nos han dicho aquí en este despacho que en algunas ocasiones se practicaban torturas con alicates y cortafríos para obtener información de presuntos guerrilleros esta era una práctica generalizada en los miembros del ejército bueno tal vez con cortafríos tal vez no presencia pero sí presencia tortura cuando en muchos desplazamientos donde íbamos que encontrábamos una persona con una técnica que se llama la técnica de la bolsa que es envolverle la cabeza con una toalla mojada y meterle una bolsa a la persona y cuando ya se ve que le corta la respiración esa persona se le quita esa bolsa se le quitaba esa bolsa y esa persona ya en muchas ocasiones decía decía la verdad si había un grupo cerca si señalaba personas que tuvieran contacto con la guerrilla o que eran afectas a la guerrilla o de una caleta en fin lo que supieran si se utilizaban esas prácticas pero no cortafríos sino se conocía como la técnica de la bolsa ya con alicates que les arrancaban las uñas no esta práctica no ok bueno gracias bueno aquí también se ha hablado tangencialmente del homicidio de un militar de apellido Cardona que le dispararon en la cara porque no quiso participar en estas prácticas de bajas operacionales usted podría si tiene conocimiento de este de este militar creo que era un soldado para saber si tiene información adicional al respecto no no me acuerdo de Cardona no me acuerdo bueno qué conocimiento tiene usted sobre militares que trabajaron estando en servicio activo y luego como oficiales o como militares retirados que trabajaron con paramilitares que recibían sueldo de los paramilitares y que trabajaron inclusive en Bogotá como miembros prácticamente de grupos sicariales y que practicaban el mal llamado la mal llamada limpieza social qué conocimiento tiene usted sobre eso y quiénes pudieron participar en esto bueno a lo largo sí tuvieron varios militares pero que yo conozca yo tuve un compañero mío de curso sargento también apellido Cadavid que mientras estaba activo en el ejército también trabajaba con la autodefensa posteriormente se pensionó y se fue a trabajar con la autodefensa y al poco tiempo fue asesinado no sé si por ellos mismos no sé por quién pero por dar un ejemplo sí se presentaba este fenómeno gracias pero de estos militares que conformaron el batallón contra guerrilla 79 que trabajaron con usted se ha mencionado que algunos de ellos algunos soldados inclusive el oficial Prada o Guzmán realizaron estas prácticas sabe usted no yo no yo me acuerdo de coordinaciones como de allá que se hacían pero para hacer operaciones dentro de la misma jurisdicción de Dabeiba del mayor Prada y el mayor Guzmán pero fuera en Bogotá no no me acuerdo yo que no participé pues bueno muchas gracias usted habla de que los guerrilleros extorsionaban a los comerciantes o a los ganaderos los paramilitares también extorsionaban a la población civil a comerciantes y ganaderos bueno para nadie ajeno que los paramilitares cuando estaba en una zona le cobraban lo que ellos llaman la vacuna del impuesto la vacuna así le cobraban vacuna a los ganaderos a los comerciantes a las personas que tenían alguna clase de ingresos bueno muchísimas gracias señor Ochoa de todas maneras para cerrar para terminar como siempre me perdona la audiencia pero siempre quiero ser muy insistente en el tema de su compromiso claro concreto y programado yo siempre estoy pendiente de ingresar al expediente digital de la sala de definición de situaciones jurídicas recomendarle que mueva un poquito este tema porque es muy importante para este proceso para usted y para las víctimas que tengan esa claridad sobre su voluntad de repararlas y de que lo que usted ha planteado dentro de su compromiso presentado a la sala de definición se vaya moviendo y se vaya adelantando muchísimas gracias magistrada y magistrados presentes esas han sido todas mis preguntas gracias a usted doctora bueno nos han llegado otras preguntas de las víctimas las cuales vamos a hacer de parte del doctor viveros el grupo de víctimas a quien representa pregunta cuéntenos por favor si su primer paso por Urabá en 1997 usted tuvo conocimiento directo o indirecto sobre hechos ocurridos en Dabeiba y en particular entre julio y noviembre de 1997 en la valsita antasalas y bellavista no no tuve conocimiento porque la jurisdicción del batallón al que pertenecía que era el batallón Vélez era desde el municipio de Carepa hasta San Pedro de Urabá pero esa jurisdicción no era el batallón al que pertenecía en su conocimiento otra pregunta por parte del doctor viveros en su conocimiento en ese primer periodo en Urabá en 1997 el ejército proporciona información operaciones conjunta financiación compartían inteligencia con los paramilitares si para este tiempo para nadie ajeno que había un vínculo muy estrecho entre los militares y los paramilitares en especial con el bloque bananero y si se compartía información nos servían de guía y se efectuaban operaciones conjuntas con ellos intercalados miembros de la autodefensa y del ejército y se coordinaban también informaciones operaciones sí es cierto bueno ustedes pertenecían a una organización jerárquica estructurada teniendo en cuenta eso esto quienes consideran ustedes que en esa organización jerárquica en la cadena de mando tenían la información necesaria y la autoridad de mando para evitar que se cometieran las masacres que se cometieron en Urabá durante el primer periodo de 1997 bueno yo creo que los comandantes de compañía eran los que debían de tomar que eran los que estaban en el área de operaciones los comandantes de compañía del batallón Vélez por ejemplo eran los que debían de tomar como precaución para que esto no sucediera pero no fue así y sucedieron las cosas ok por parte del doctor Rendón se pregunta señor Ochoa en apartado se habla de un hecho en el que la guerrilla concretamente las FARC se metió a un campamento de los paramilitares y mataron muchos combatientes hay muchas versiones muchas versiones unos hablan de 20 y otros de 100 paramilitares o más ¿qué recuerda usted sobre estos hechos? no no me acuerdo de esos hechos ¿los oyó mencionar? no no me acuerdo ¿sabe usted si en algún momento para ese periodo para esa fecha que se viene preguntando ¿sabe usted dónde se enterraron a los muertos producidos en algunos de esos ataques? no no tengo detalles sobre este acontecimiento muy bien en Dabeiba ¿tuvo conocimiento de alguna manifestación de dónde pudieron quedar cuerpos de personas que se dice tuvieron enfrentamientos? todos los muertos que yo en Dabeiba todos los muertos los llevaban al amor que el cementerio y creo yo que que en el cementerio deben de haber muchas muchas diferentes fosas en diferentes partes del cementerio pero ya esto lo del sitio exacto las coordenadas exactas las tendría ya el sepulturero que era la persona encargada de efectuar esta actividad ¿recuerda específicamente en Dabeiba un ataque de la guerrilla a los paramilitares? no yo no me acuerdo porque tal vez estos ataques ocurrieron en el primer periodo que yo estuve en Urabá y Dabeiba no era el área de responsabilidad de mi batallón pero no 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 tengo conocimiento escucho decir que en Dabeiba hay una explanada donde se enterraron a cientos de paramilitares que fueron muertos en combates bueno los mismos pobladores los mismos personas de Dabeiba dicen que en la planada donde está una repetidora del ejército en estos momentos dicen que hay personas enterradas de los paramilitares pero nunca se ha constatado esa situación ¿tiene específicamente alguna referencia de quién hace esa manifestación? no no eran comentarios que hacía la población civil a uno como militar que se ponía a hablar con ellos pero no no me acuerdo de nombres ni detalles ¿dónde de manera particular que está ubicada esa antena donde se dice que en ese sector pueden estar enterrados paramilitares? esta es la parte más alta la parte más alta de Dabeiba allí siempre hay una base del ejército últimamente no sé si todavía estará pero sí es la parte más alta de Dabeiba ¿tiene algún nombre particular ese sector? no todo el mundo lo conoce como como la antena como la repetidora como la base así la llaman ¿qué? y sobre la familia Toro también preguntan las víctimas si usted conoció a esa familia Toro en Apartador no esa familia yo yo conocí a Santiago Toro en el año 2005 precisamente en su finca cerca de Dabeiba pero en el primer periodo que estuve en Urabá en Apartador no la conocí solo conocí a él y lo conocí en el 2005 en Dabeiba pero no no sé qué relación tendrá con personas de Apartador bueno la doctora Karen Lucía Álvarez tiene su mano levantada doctora por favor doctora para aclarar algo yo el día 13 de marzo radicá el plan concreto claro y programado del señor Fidel Otoa entonces ya eso quedó de nuestra parte ya quedó programado radicado el señor Fidel lo elaboró me lo envió y yo pues lo radiqué ante la sala era para decir eso usted usted lo radicó ante la sala de definición de situaciones jurídicas no señora ante la sala de reconocimiento ah bien muchas gracias doctora sí señora a usted muy amable bueno doctora señor Ochoa volvemos entonces y surge otra pregunta por parte de las víctimas si escuchó mencionar algo sobre los hechos de la desaparición de Alcides Torres y de Ángel Quintero no no lo conocí ni tuve conocimiento sobre esta desaparición de pronto para refrescar estos hechos ocurren en diciembre de 1995 fueron sacados de la brigada en una trupe rojo se tiene que llegó usted después en el transcurrir de este hecho que nos puede decir o que escuchó no 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 me acuerdo no tengo no me acuerdo de este hecho relacionado con este hecho no me acuerdo o sea si cuando usted llega allí a la brigada escuchó algo sobre este hecho específico tal vez lo escucharía pero como hace mucho tiempo no me acuerdo que haya escuchado algo relacionado con esto conoció usted o escuchó de alguna fosa común en Codelso Turbo Codelsa no no me acuerdo no 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 tengo conocimiento hay algo adicional que usted haya recordado sobre los hechos sobre las preguntas que le hemos realizado tanto en el caso 003 como en el caso 004 que usted considera importante aportar el día de hoy no hasta el momento no tengo no se me viene a la mente nada adicional si más adelante recordar algo se lo haré se lo haré saber pero en el momento no tengo nada para agregar muy bien muy bien muchísimas gracias al compareciente a todos y todas vamos a dar entonces por terminada esta diligencia de versión voluntaria como le hemos comentado en anteriores sesiones de su versión conocerá usted señor Ochoa la decisión que tome la sala de reconocimiento en el momento oportuno le recuerdo a usted y a todos los participantes que esta diligencia se ha estado centrada en el esclarecimiento de la verdad y la materialización de la justicia restaurativa por lo tanto siendo las 11 y 8 minutos del día de hoy 5 de abril de 2021 se cierra esta diligencia de versión voluntaria del señor Fidel Ochoa Blanco identificado con cédula de ciudadanía 73 millones 549327 en el marco del caso número 04 y el caso número 03 ante la sala de reconocimiento y se levanta la sesión pedimos como siempre que no se retiren por favor vamos a proceder a presentar el acta y hacer los ajustes para su aprobación lo que se hará a través de la doctora Lucía señor Iván por favor y la doctora Álvarez me revisan sus datos que estén completos los míos están completos doctora doctora Lucía completo ok doctora Blanca doctor Clavijo sí señora están bien muchas gracias por mi parte por lo menos gracias doctora doctora Lucía disculpe la interrumpo señor cuénteme sí con John Rodríguez doctora grabamos dejamos esto dentro de la grabación o finalizamos la grabación no yo creo que lo podemos dejar en la grabación perfecto doctora muchas gracias disculpe la interrupción tranquilo doctor quejada y doctor Murillo por favor me revisan sus datos doctora Lucía la bancada de hileros está correcto gracias doctora Caro y doctor Montoya me verifican por favor mis datos están correctos doctora Lucía muchas gracias gracias doctora Lucía gracias gracias doctor doctor Mendoza doctora pescador doctora están correctos muchas gracias doctora Lucía mis datos están correctos muchísimas gracias gracias a usted doctor Rivero doctor Rendón y señor datos están correctos muchas gracias doctora Luis Felipe Rivero mis datos están correctos también muchísimas gracias ok los de Juan Carlos Clavijo están correctos doctora por si no me escucharon anteriormente ok gracias doctor Clavijo yo no tengo nada para agregar doctora Lucía creo que el acta está correcta ok perfecto muchísimas gracias entonces a todos así queda aprobada el acta gracias